Aulas llenas con niños felices, todos listos para aprender y desarrollarse. Pero en un día cualquiera algunos están ausentes. Pueden estar enfermos, tal vez no pueden conseguir transporte, quizás los padres hicieron planes para un viaje. No importa si las ausencias son seguidas, son apartadas, justificada o no justificada. Un día ausente es un día ausente y puede sumarse rápidamente. Su hijo tiene el derecho a 170-180 días de escuela por año, pero con solo dos ausencias cada mes sea crónicamente ausente y a riesgo a no graduarse. Más de 8 de cada 10 estudiantes del kinder y primer grados que son crónicamente ausentes no van a aprender a leer al nivel adecuado para los fines del tercer grado. 3 de cada 4 estudiantes del sexto grado que son crónicamente ausentes nunca graduarán de la secundaria. Es por eso los recitos a través de los Quad Cities y el United Way se han unido para el iniciativo Challenge 5. Los estudios muestran que 5 ausencias o menos en un año escolar ayuda a mantener el aprendizaje en marcha, dando a su hijo las oportunidades que usted desea por ellos. Aquí hay 5 maneras para ayudar a asegurar que su hijo asista a la escuela. 1. Establezca una hora regular para dormir. 2. Prepare la ropa y mochila la noche anterior. 3. Solo deje a sus hijos en casa si están verdaderamente enfermos. 4. Tenga un plan alterno para llegar a la escuela. 5. Evite hacer citas médicas o viajes durante horarios de escuela. Esmérate por lograr menos de 5 ausencias escolares. Mantenga a los estudiantes en la escuela y ayúdalos a obtener el futuro que merecen. ¡Gracias por ver el video!